Vamos a estar presentando ahora lo que es este proyecto de inclusión que seguimos fortaleciendo después de esta segunda gestión, esta vez en la unidad con accesibilidad física, en este caso la rampa, para lo que es la unidad 5. Hoy estamos haciendo entrega de las órdenes de compra de los materiales, hicimos un trabajo articulado con el área de obras para poder hacer el asoramiento, los planos, y la mano de obra va a ser parte de la unidad. Esto es un trabajo articulado de inclusión, fortaleciendo como venimos haciendo durante estos años para poder llegar a todos y a todas y también a las personas que están dentro de la unidad y que nos devuelven de alguna manera con sus talleres. Venimos trabajando muchísimo, participamos también de espacios deportivos de Torval. La verdad que el trabajo se fortalece día a día y que salga de ellos este dispositivo, esta herramienta de poder generar este espacio es muy valioso y bueno, seguimos apostando a esto. No, simplemente yo como empleado del área de obras públicas, el secretario me asigna la tarea, vamos a ver el lugar y bueno, en función de las condiciones, se propone un proyecto para ejecutar la rampa sin alterar el edificio, por una cuestión patrimonial. Claro. Se hace un análisis de eso, se arma un informe, se eleva a los solicitantes para que a ellos les aprueben el proyecto, se cumplimenta eso y nada, ahora vamos a seguir con la entrega de los materiales y vamos a estar nosotros aportando con el seguimiento técnico. Según esas necesidades fue que nos armamos para que Gabriel arme el proyecto y como él decía, que tenga el menor impacto sobre un edificio que consideramos histórico, digamos, con mucho valor patrimonial y bueno, según las necesidades que nos hacían el servicio penitenciario, así que acompañando obviamente las necesidades. Así que muy contentos por el proyecto y bueno, seguiremos acompañando también en lo que necesiten, digamos. ¿En cuanto a tiempo la obra no creo que sea mucho a largo plazo? No, no, es una obra que será de un mes, podría ser por la totalidad, pero no, es una horita muy chiquita, digamos, que tiene poco impacto. Así que sí, se hará cuanto antes y bueno, y acompañaremos como necesiten, digamos. Bueno, primero quería agradecer acá al señor Intendente por el apoyo incondicional que siempre nos ha brindado la unidad 5, sobre todo desde, yo me hablo de mi gestión, desde mayo en adelante, y agradecerle de parte de la plana mayor de la ejecutura del servicio por habernos, haber colaborado con este proyecto de necesidad, por así decirlo, para el personal nuestro con diferentes discapacidades y para el personal civil. Y bueno, espero y creo y considero que vamos a seguir trabajando de manera no acumulada con la municipalidad, con la gente de Mercedes, para poder seguir avanzando, sobre todo en la inclusión de los internos, que es muy importante. Bien. Bueno, Intendente, buenos días. Hoy estamos en lo que tiene que ver justamente con política pública de inclusión trabajando con la unidad número 5 de Mercedes. Bueno, muy buenos días. Bueno, saludar a Horacio, a Ariel, a toda la gente de la unidad penitenciaria y decir que, bueno, gracias a los equipos que tenemos, tanto en discapacidad, que rápidamente tomó la demanda de hacer la rampa, como ha sido Obras Públicas, el arquitecto Otero, Emanuel, bueno, todo el equipo que inmediatamente se pusieron a diseñar un proyecto que vaya en consonancia con un patrimonio histórico, que es la cárcel, la unidad penitenciaria número 5 de nuestra ciudad. Y el municipio lo que hace, además de armar el proyecto, pone todos los materiales para que se pueda hacer. La unidad pone la mano de obra y nosotros pusimos todos los materiales. ¿Qué ganamos? Ganamos tiempo. A veces, internamente, dentro de los ministerios, esto lleva mucho tiempo. Entonces, bueno, nosotros tenemos esta política de colaborar porque hay reciprocidad. Nosotros colaboramos con ellos y ellos colaboran con la comunidad de Mercedes. Hace poco, cuando tuvimos casos de COVID, de agentes de la policía, bueno, fueron trabajadores de la unidad penitenciaria de Mercedes que salieron a la calle a brindar seguridad, a comprometerse. Después tenemos también los talleres que siempre nos están ayudando, que están colaborando con toda la comunidad de Mercedes. Así que, bueno, nosotros entendemos que esta es la forma, ¿no? Son tiempos muy difíciles, muy duros, donde la crisis golpea fuerte y tenemos que estar más unidos que nunca, trabajando, como decía Horacio, mancomunadamente, poniendo en valor y reconociendo el trabajo que hacen en la unidad. Hay muchas familias que trabajan en la unidad penitenciaria de nuestra ciudad y para nosotros también está una forma de reconocerlos a ellos como vecinos, como trabajadores esenciales de nuestra ciudad. Y, bueno, son cosas que hay que ir haciendo. Y esta de diciembre fue la filosofía, ¿no? Trabajar entre todos, ver los problemas y ver qué podemos resolver. Hoy sabemos que el municipio está colaborando. Mañana seguramente será la unidad. También quiero aprovechar para decirle que unas luminarias que nosotros hemos sacado porque estamos cambiando por luces LED van a ir para la unidad. Exactamente. Nosotros lo que vamos a hacer es justamente transformar la luminaria pública, ponemos luces LED y las luces que sacamos las llevamos a la unidad para que haya más iluminación en la unidad. Y esto, digamos, es parte de lo mismo, ¿no? O el Estado, más allá de que Estado provincial, municipal, el Estado es el pueblo. Entonces, bueno, contentos de este nivel de articulación, de trabajo que se viene realizando y creo que así vamos a poder seguir avanzando.